Está rico. Y él dice que cita. Ellos son opacos, no brillan ni con la luz. Ahora me llaman el King Jam, porque canto los goritos que lo ponen mal. Me tiran los roperos y los reggaetais, solamente porque canto los de reggaetais. Canto, canto, canto y dicen que esto es un embuste. Si llega al piso mujer no te me asuste. Yo no les tiro, por gusto no me busque. ¿Quieres piso conmigo? Vaya y prejuste. Canto, canto, canto y dicen que esto es un embuste. Si llega al piso mamita no te asuste. Yo no les tiro, por gusto no me busque. Quieres piso conmigo. Vaya y prejuste. Cómo quiere que te lo haga, cómo quiere que yo entre, cómo quiere que yo empiece. Cómo quiere que te lo haga, cómo quiere que yo entre, cómo quiere que yo empiece. Ahora me llaman el yin yang, si canto los coritos que lo ponen mal Me tiran los raperos y los reggaetan, solo porque le doy lo que ya le gustan Ahora me llaman el yin yang, porque canto los coritos que lo ponen mal Me tiran los raperos y los reggaetan, solamente porque canto lo que me gusta ¿Cómo quieres que te lo haga? Que te tiemplen los dientes Que te lo haga lentamente, que te lo haga suavemente ¿Cómo quieres que te lo haga? Que te tiemplen los dientes Que te lo haga lentamente, que te lo haga suavemente ¿Cómo quieres que te lo haga? ¿Cómo quieres que tú entres? ¿Cómo quieres que tú empieces? Como quiere que te lo haga, como quiere que yo entre, como quiere que yo empiece. No, no, no que me asustes. Quiere, 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 quiere. No que me asustes. Quiere, 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 quiere. Ahora me llaman el yin yang, si canto los bolitos te lo ponen mal, me tiran los papelos y los reggae caen, solo porque le doy lo que a ella le gusta. Va a perrear, 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 va Gracias por ver el video.